...titular en nuestra ciudad. Buen día, Mónica, Gabriel Núñez te saluda. Buenos días, Gabriel, ¿qué tal? Bien, muy bien. Bueno, una buena noticia que tiene que ver con respecto a las jubilaciones, algo que se dio a conocer en las últimas horas. Llamamos para que nos cuentes un poco acerca de los cambios que hay en este sentido. Sí, la verdad que muy contentos todos, toda la población argentina, porque va a poder incluirse un grupo de gente muy grande que no tenía posibilidades de otra manera si no era de esta con una nueva moratoria. Así que, bueno, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció el proyecto de ley para la segunda etapa del plan de inclusión previsional que va a beneficiar a 473.800 personas que estaban excluidas del sistema porque no tenían la totalidad de los aportes. Hasta ahora la moratoria que está vigente permitía regularizarse, incluyendo aportes no ingresados, hasta septiembre de 1993. Pero esta nueva etapa extiende ese plazo hasta diciembre de 2003 y plantea lograr la universalización jubilatoria, es decir, llegar al 100% de cobertura previsional. Vos me vas a preguntar qué cambio hay de que abarque 10 años más. La diferencia está, los que sufren esto lo saben muy bien, pero por ahí el que no está en el tema, les quiero explicar. Del 93 en adelante, como estábamos hasta ahora con la moratoria vigente, la gente que se quería jubilar tenía que pagar, si tenía deuda, todo de contado, no podía ingresar desde el 93 hasta acá, hasta la fecha, con moratoria. Entonces se le hacían deudas muy importantes. Estamos hablando de gente que no tenía casi nada pago. Entonces, esta moratoria lo que hace la nueva, la que presenta el proyecto Cristina Fernández, es que abarque 10 años más. O sea que la gente que esté cumpliendo con las condiciones de edad, o sea, 60 años para la mujer y 65 años el varón, va a poder incluir hasta el año 2003 en moratoria. Entonces, si llegara a sacarse la deuda y es mínima, va a poder afrontarla o no, la mayoría va a poder incluir todos sus periodos dentro de la moratoria, esto significa que se jubile y se le va descontando una cuota todos los meses. ¿Una cuota que es accesible? Una cuota accesible, porque nunca puede superar el 30% del haber. Es una cuota que, a diferencia de la anterior, que era cuota fija, esta va a tener un ajuste, pero va a estar de acorde a los aumentos jubilatorios. O sea, el mes, siempre en marzo y en septiembre se aumentan los jubilados, ya se instituyó eso. En esas fechas es cuando se va a hacer una modificación, un pequeño ajuste a las cuotas, o sea, que va a ser accesible. Se pretende que todo, o sea, el 100% de las personas, de los argentinos que estén en condiciones de edad, puedan jubilarse a través de esta moratoria. Así que, bueno, estén atentos, es lo que yo les digo, porque en este momento todavía no está normatizado, o sea, es un proyecto que se elevó al Parlamento, todavía se tiene que aprobar, y después, bueno, recibiremos las normativas para aplicarlo, y ya les voy a comunicar a través de ustedes, a través de los medios, para que la gente se acerque. Hasta ahora lo que le podemos decir a la población es que esté atento a las noticias, en cuanto esto se apruebe, y puedan venir a hacer el trámite, este es otro consejo que les doy. Lo que tienen que hacer para hacer el trámite de jubilación es pedir un turno en ANSES de asistencia previsional. Esto es como las visitas que le hacen a los profesionales. La diferencia es que no tienen que pagar nada. O sea, no gasten dinero en acudir a un profesional cuando nosotros, acá tenemos para atender gente especializada, y un trámite que se llama asistencia previsional. Se puede sacar turno por Internet, la página nuestra es www.anses.gov.ar, o se acercan a nuestras oficinas. Repito, sacan turno para asistencia previsional, y nosotros le vamos a decir en qué condiciones se encuentran. Previo a esto, lo que sí pueden ir sacando es la clave fiscal. Se acercan a la oficina de AFIP y piden la clave fiscal, porque el día que vengan a hacer la asistencia previsional, van a tener que traer la clave fiscal y una fotocopia del documento. Con esos dos elementos, nosotros estaríamos en condiciones, una vez que ya se pueda aplicar esta moratoria, que esté vigente la nueva moratoria, podemos determinar la deuda que tiene y qué procedimientos va a seguir para que la persona se pueda jubilar. Solamente con esos dos elementos. Exactamente. La primera etapa de esta inclusión previsional fue realmente novedosa, fue un éxito y realmente fue de esta manera, ¿no es cierto? Sí, sí, en el 2005 cuando se realizó la primera inclusión previsional, o sea que se puso en vigencia la moratoria que todavía está actual, realmente ahí había un sector de la población muy importante que no tenía otra posibilidad y no se jubilaba, y ahí se incluyó muchísima gente, muchísima gente, de un porcentaje muy elevado de la población que estaba con la edad y no podía porque le faltaban aportes. Y bueno, hoy es la segunda etapa y está prevista, bueno, que muchísimas, ya te dije hoy el número, 473.000 personas se prevé que estarían en ese estado, en esas condiciones, para poder acceder a la segunda etapa, o sea, esta segunda moratoria. También la Presidenta informó que 6 millones de jubilados y pensionados van a recibir la tarjeta argenta. Así es, así es. Y que se amplía el monto de los préstamos. Así es. Mucha gente ya la ha estado recibiendo, ya se está mandando a domicilio a medida que se van jubilando, mucha gente viene a tramitarla acá espontáneamente y le hacemos el trámite, luego recibe la tarjeta. Y bueno, hay muchos comercios acá en Villegas que están trabajando ya con la tarjeta argenta. Esta es una tarjeta de crédito que funciona de esta manera. ANSES es el que da el crédito. Y luego les descuenta todos los meses la cuota que el jubilado previamente, acá en ANSES, decidió hacer. O sea, solicita un monto determinado, que bien dijiste, puede ser ahora hasta 20.000, deciden cuántas cuotas, acá se lo asesora antes de cuánto va a ser cada cuota y de cuánto el porcentaje, se le imprime en las pantallas y vas a ver el jubilado de acá al final, cada cuota cuánto le va a salir. Aceptando eso, acá se le confirma el crédito, se le habilita la tarjeta en las oficinas de ANSES y con esa tarjeta a las 48 horas puede ir a los comercios habilitados que están adheridos a argenta, que acá son varios, en Villegas. Así que es un servicio más, que bueno, la propuesta nueva de la Presidenta es ampliar el monto, que todos realmente la tengan, a todos les va a llegar por correo, porque además parecería ser que va a ser la única forma de identificarse. O sea, no vamos a necesitar que presenten más el carnet de jubilados, sino con la tarjeta argenta ya cumpliría todas las funciones de crédito y de identificación para el beneficiario. Y de esta manera darle crédito, una oportunidad más a los abuelos, para que puedan realizar sus pagos o sus compras de otra manera. Exacto, sí, sí. Hablamos con Mónica Nasser, titular de ANSES aquí en General Villegas, acerca de esta segunda etapa de inclusión previsional y esta ampliación de la tarjeta argenta para que llegan más jubilados y también que tengan otro monto para los préstamos.